Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y... Québralo, rómpelo, aplástalo, bátelo, yeah, quiebralo, rómpelo, aplástalo, bátelo, rúmpelo. Baila como si no hubiera un mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara y baila, 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 baila como si no hubiera un mañana y baila como si el mundo se acabara y baila, como si todo terminara y baila, baila. Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, eres recatada y eso lo sabemos. Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, eres recatada y eso lo sabemos. Llébralo, rómpelo, llébralo Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Sé que te das a respetar señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica me iluminas, montate en la silla Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura y Cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula y Bátelo, 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 bátelo Quiebra, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra Rompelo, 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 rompelo Hazlo a tu manera, destruyelo Quiebra, lo quiebra, lo rompelo Petrofuente Aplástalo, bátelo Quiebra, lo rompelo La familia Suburbio Inc. Desde la habitación que más pesa Mami, acuérdate En Loco Fuentes